Mucho gusto yo soy Elvia Carillo Puerto, me da un gusto saludar a los alumnos de la telesecundaria 0283, yo nací el 30 de enero de 1881 en el seno de una familia de clase media de Motul, Yucatán y La Queso. En 1910 participe en la rebelión de Valladolid, a través del plan de Zelcoop se pronunció en contra de Porfirio Díaz y los caciques locales. Yo formé parte de un grupo de mujeres que participamos activamente en la vida política del país, durante y después de la Revolución Mexicana razón por la que fui conocida como la Monja Roja de Mayad. Yo pude ser testigo del ejercicio de voto femenino en 1953, yo junto con trabajadoras de la Secretaria de Agricultura a la Liga Orientadora Femenina Socialista, dedicada a atender a menores desamparados y a madres solteras, me dio mucho gusto darles a conocer un poco de mi vida y cómo sé. Dice en el 2024 hay los vidrios.